Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0. En la semana 15, es momento de conversar acerca del modelado de funciones. ¿En qué consiste? Es una recapitulación acerca de las funciones exponenciales y logarítmicas. En consecuencia, vamos observando un primer ejercicio como aplicación. Ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda para un producto está expresada como precio igual a 12 elevado a un exponente 1 menos 0,01 por la cantidad demandada. Nos aclara que el precio es P y Q es la cantidad de números, número de productos demandados. Entonces, en el inciso A, nos sugiere que tenemos que utilizar logaritmos a fin de que Q sea despejado. En consecuencia, veamos el procedimiento. Si nosotros tomamos el logaritmo común o neperiano, entonces el exponente tiene que bajar. En consecuencia, quedaría logaritmo del precio es igual a 1 menos 0,01 por la cantidad demandada y todo esto multiplicado por el logaritmo de 12. Perfecto. Aquí el logaritmo de 12 va a pasar a dividir y lo voy a convertir por una propiedad de este modo. Logaritmo en base 12 del precio. Y eso es igual a 1 menos 0,01 por la cantidad demandada. Lo que voy a utilizar es una técnica del trueque. Voy a cambiar de lugar el logaritmo con la expresión donde está la demanda. Entonces, quedaría 0,01 por la cantidad demandada es igual a 1 menos el logaritmo en base 12 del precio. De aquí despejo. Pero sabemos que 0,01 es equivalente a 1 entre 100. Entonces, multiplicando, la cantidad demandada sería igual a decir 100 que multiplica a 1 menos logaritmo en base 12 del precio. Eso es lo que pide en el enciso A. Veamos qué es lo que pide en el enciso B. Calcule el número de productos cuando el precio es de 5 soles. Entonces, lo único que tengo que realizar es donde está el precio reemplazar con 5. En consecuencia, el enciso B quedaría la cantidad demandada es igual a 100 que es multiplicado por 1 menos logaritmo en base 12 de 5. Ingresando a la calculadora, vamos a obtener que la cantidad demandada es aproximadamente 35 o 36 unidades. Veamos un segundo ejemplo acerca del modelado de funciones. Decaimiento radioactivo. Una muestra de 15 gramos de yodo radioactivo se va a desintegrar de tal manera que la masa restante después de 3 días esté expresado por... Entonces, lo que nos pide es que nosotros reemplacemos 5 gramos restantes. Vea, dice, después de cuántos días, ya, acuérdate entonces, T, después de cuántos días, hay solo 5 gramos. Entonces, reemplazando, quedaría así. M que representa la masa restante. Por lo tanto, MT será reemplazado con 5. 5 es igual a 15 por el número neperiano elevado a 0,087 por el tiempo que es momento de calcularla. Lo que tengo que realizar aquí es intercambiar. Vamos a utilizar la simetría. Todo lo que está en el lado derecho pasamos al lado izquierdo. En consecuencia quedaría... E es menos 0,087T igual... Acuérdate que el 15 que está multiplicando a E va a pasar a dividir. Entonces, sería 5 entre 15. Pero eso va a reportar como un tercio. Aquí tomamos el logaritmo. Pero en este caso vamos a tomar el logaritmo neperiano, dado que la base es una E. En consecuencia quedaría... Logaritmo neperiano. Pero simplemente lo que voy a hacer es bajar el exponente. Entonces quedaría menos 0,087T igual al logaritmo neperiano de 1 entre 3. Algunas veces se puede ingresar a la calculadora como un tercio. O caso contrario, simplemente sería 1 entre 3. El resultado no ha de variar. Todo número que multiplica la variable pasa a dividir. Por eso, ingresando a la calculadora, el tiempo aproximado sería... Logaritmo de 1 tercio entre menos 0,087 va a resultar siendo 12,62 aproximadamente. ¿Y esto está en qué unidades? Está expresado en días. 12 días o 13 días. Dependiendo al momento de analizar cada situación práctica. Veamos un tercer ejercicio aplicativo de modelado. La población de peces. Un lago pequeño contiene cierta especie de peces. La población se modela mediante la función logística. Entonces, tengo que yo averiguar qué representa cada variable. De hecho, que P representa la cantidad de peces. La población de peces transcurrido un tiempo. Y T es el tiempo, pero que está medido en años. Entonces, me dice en el inciso A. Encuentra la población de peces después de 4 años. Lo único que tengo que hacer es, para este inciso, el tiempo va a ser reemplazado con 4. Reemplazando con 4, obtenemos la población de peces es igual a... Pero recuerda, por favor, aquel 10, fíjate lo que dice. P es el número de peces, pero en miles. Entonces, no puedo poner solo 10, sino más bien voy a poner 10.000. Porque está expresado en miles. Entre 1 más 4e elevado a 0,7 que multiplica la variable T, que cuyo valor es igual a 4. Ingresando aquellos números en una calculadora, Ahora, obtenemos que aproximadamente la población va a ser de 8.043 peces. ¿Qué es lo que pide en el inciso B? En el inciso B nos pide, después de cuántos años la población de peces llegará a ser 9.000. Entonces, yo necesito averiguar cuál es el tiempo. Y entonces, para eso voy a utilizar logaritmos. Veamos cómo es el procedimiento. Recuerda que la población debe ser 9.000. Entonces, reemplazamos. 9.000 es igual a 10.000. Acuérdate que está en miles, 10.000, entre 1 más 4 por e elevado a menos 0,7 por t. Entonces, necesito despejarte. Lo único que voy a hacer es trueque el 9.000 con toda la expresión que se encuentra en el denominador. En consecuencia, quedaría 1 más 4 e elevado a 0,7 t igual a 10.000 entre 9.000. Simplificando ceros, va a quedar 10 entre 9. Obviamente, aquel 1 por estar sumando pasará restando y el 4 pasará a dividir dado que multiplica. En consecuencia, la expresión e elevado a 0,7 t queda despejado. Y esto es igual. 10 novenos menos 1 es un noveno. Un noveno entre 4 es un treinta y seisavo. Que es lo que reporta una calculadora si tú ingresas toda la operación previamente dada. Entonces, cuando la base es una e, es preferible tomar logaritmo neperiano. Entonces, quedaría menos 0,7 t es igual al logaritmo neperiano de 1 entre 1 entre 36. Entonces, despejamos de ahí, el tiempo aproximadamente sería logaritmo de 1 treinta y seisavos entre menos 0,7. Por lo tanto, el resultado va a ser 5,11 años aproximadamente. Entonces, podemos decir, después de cuatro años, la cantidad de peces será de 8.043. Y para que sean 9.000, deberán pasar aproximadamente 5,11 años. Muchísimas gracias.